Como dijo Einstein, solo hay dos cosas seguras en esta vida La infinidad del universo Y que solo dándole a la campanita Te llegará una notificación cada vez que suba un vídeo Para que no te lo pierdas ¡Dale a la campanita! Hoy es el primer día de colegio Del pequeño Slenderman ¡Qué pereza! ¡Una ir a clase! ¡No quiero! ¿Y quiénes eran mis nuevos compañeros? ¡Ay! ¿Qué estaba yo teniendo? Una infancia feliz Aquí hay un chico ¡Qué feo es! ¡Qué feo! Yo me paso para adentro ¡Ala! ¡Ala! ¡Cómo mola la escuela! ¡Uy! ¡Pues si ya ha llegado gente aquí! ¡Me voy a sentar aquí! El primerito ¡Media hora más tarde! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma huevos! ¡Mira! ¡Ago pino! ¡No me caí sin la cabeza! ¡Eso no es el pino! ¡Toma huevos las cosas que me ayudaron! ¡Por qué me sacan siempre las cosas! ¡Aquí mi hambre! ¡Uy! ¡Venga! ¡El profesor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me gusta saltar arriba de las cosas! ¡Silencio! ¡Hola, profe! ¡Hola! ¡Todos los mundos los días, por favor! ¡Hola, profesor! ¡Qué bonito que está! ¡Buenos días! ¡Buenos días, profesor! ¡Uy! ¡No serás un poquito pelota, ¿no? ¡No, no! ¡Fue sin querer! ¡Oye, eres pelota, profe! ¡Este niño es un pelota! ¡Profe! ¡Se puede caer allá! ¡Vamos a ver! ¡No he sido así este! ¡Me llamo Manu Kera! ¡Voy a ser vuestro profesor este año! ¡Vosotros no me gustáis ni yo a vosotros! ¡Pero tampoco hace falta! ¡Porque en este caso, este año voy a ser yo el que mande sobre vosotros! ¡¿Cómo, cómo?! ¡Profe, profe! ¡Me estoy haciendo pipí! ¡Puede un robot! ¿Cómo te vas a hacer pipí? ¿Cómo te vas a hacer pipí, hombre? ¡Tiene los ojos al tono! ¡Mira, lo vemos feo! ¿Puedo ir al baño primero? ¡Y tú no tienes ojos! ¡No hay baño! ¡No tenemos baño! ¡No puede ir al baño! ¡Oye, profe! ¡Creo que le pasa algo! ¡Le está dando una epilepsia! ¡Mira, tiene los ojos en blanco! ¡Ese no es tu problema, niño! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Tiene lentillas! ¡Qué bueno! ¡Garstigao! ¡Una hortia pa' ti! ¡Allí! ¡Al fondo! ¡Dónde está la mesa! ¡Anda, platina! ¡Tira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo merece, se lo merece por portarse mal! ¡Ya lo dije yo! ¡La escuela es una caca! ¡Uy, tiene una voz como el mudo adulto, ¿no? ¡Criado! ¡Criado con la esquina! ¡Tú! ¡Oh, lo he pringado! ¿Qué haces subido a la mesa? ¡Tú, que ha subido también! ¡No, que no! ¡Oye, profe! ¡Que yo no he hecho nada! ¡Tú, que bien! ¡No me he portado bien! ¡Yo tampoco he hecho nada! ¡Yo me he portado bien! ¡Tú, que ha subido a la otra esquina! ¡Vamos! ¿Por qué? ¡Yo me estoy portando bien! ¡Por su vista arriba de las mesas! ¡Profe, nos vas a castigar o nos vamos a enseñar algo! ¡Venga, que estoy esperando! ¡Tú, calla! ¡Fuera! ¡Ah, oye! ¡Si no paráis! ¡Y no paráis! ¡Estáos quietos, que nos va a enseñar los profes cositas! ¡Venga, profe, empieza! ¡Venga, que me enseñen! ¡Yo he venido obligado! ¡Aguien se ha traído los libros ya el primer día! ¡No! ¡Mi madre me enseñó a teletransportarme! ¡Me dijo que te diera esto! ¡Hala! ¡¿Cómo se hace eso?! ¡Qué pelota! ¡Se ha caído de la madre! ¡Es un pelota! ¡No me gusta! ¡Uh! ¡Fastigao! ¡Vamos! ¡Por qué me pega! ¡Te he tirado de la patilla porque no para de pegar a tu compañero! ¡Por qué me pega! ¡No me voy a jugar con los juguetes yo! ¡Me lo voy a decir a mi mamá! ¡Me estás escuchando a mi mamá! ¡Esto es un descontrol! ¡Esto es un descontrol! ¡Así no puedo enseñaros nada! ¡Oye! ¡A ver si quieran quietos portense bien, che! Cuando sea mayor, voy a ir a tu casa y te voy a matar. ¡Ya estoy muerto! ¡Soy un zombie! ¡No me ves! ¡Pues otra vez! ¡Venga! ¡Todo el mundo a su mesa! ¿Alguien se ha traído hoy los libros? ¡No! ¡No, se me han olvidado! ¡A mi sí lo robaron! ¡Mai, tú tienes fotocopias en un veo, ¿no? ¿Por qué soy el único que tiene deberes? ¡No me gustan los deberes! ¡No, también está el pequeño Blake, que no habla! ¡Es un poco rarito! ¡Es muy tímido! ¿A que sí? Pero no vamos a decirle nada. De momento vamos a dejarlo ahí, que es en la subroyo, mientras que él estudie y demás. Y el pequeño Edelberg, que es más bueno, mira, mira, mira. Totalmente rezo, sin decir nada. ¡Me está mirando mucho! ¡No me gusta que me mire! ¡Es muy guapo! ¡No puedes poner mirando para las paredes! ¡Es que me molesta que me mire! ¡No! Tienes que estudiar también. ¡Toma, Kripenka! ¡A mí me mordió recién! ¡Lee el primer capítulo de Matemáticas! ¿Cómo sabes mi nombre si no me he presentado? Porque lo veo aquí en la ficha, me estudia la ficha hasta aquí. ¡Ah, vale! ¡No, hombre! ¡Predad! ¡Leyado! ¡No, como pechamos! ¡Tú eres el pequeño Freddy, ¿verdad? He tirado el libro, ¿dónde está? ¡Freddy, qué nombre más feo! ¡Ah, Sergi! ¡Tú estabas castigado a que te vayas ahí a la esquina! ¡Pero es que si no me voy a mi casa, que tengo que aprender! ¡Toma, Kripenka! ¡Toma, Kripenka! ¡No pone nada en el libro! ¡Profe, se me salen los tornillos del trasero! ¡Ay, de verdad, qué locura! ¡Aaah! ¡Se me va a volver loco el profesor! ¡Eso sabe dar clases! ¡Eso es un pringado! ¡Vámonos, dos más dos profes! ¡Vámonos, pero que no me peguen! ¡Vámonos, pero que no me peguen! ¡Vámonos, pero que no me peguen! ¡Dos más dos! ¡Igual! ¡Afis! ¡Igual a Fis! ¡Apescao! ¡Bien! ¡Muy bien, tronillo! ¡Oye, que lo dice yo antes! ¡Pero de qué vas! ¡No me peguen! ¡Eh! ¡Eh, pero que no me peguen! ¡Ha pegado el primero! ¡Él empezó la pelea! ¡No pasa aquí porque no tengo manos! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¿Se te ha caído una tuerca o qué pasa contigo? ¡Bueno, a ver! ¡Rota, rota, que se pelean! ¡Se pelean! ¡Va, mesa, va, mesa! ¡Venga, venga, va! ¡No me gustan estos deberes! ¡Si pi está elevado a 5! ¡Si pi está elevado a 5! ¿Cuánto es 2X? ¡Interrogante! ¡Interrogante! ¡Bien! ¡Bien! ¡No lo dije primero! ¡Yo lo dije primero, maldito! ¡Esta primera prueba está saliendo muy bien, eh! ¿Cuánto es la raíz con nada de X más? ¡El niño es que me ha movido el culito! ¡Un hombre dibujado! ¡Pizarrón! ¡No! ¡Niño moviendo el culito! ¡Así! ¡Es algo que os va a dar mucho miedo a todos! ¡Esta es la respuesta! ¡Steve! ¡Es Steve! ¡Ah! ¡Sí! ¿Quién es Steve? ¡Estrellita de una estrellita a las 30! ¡Estrellita de una estrellita a las 30! ¿Quién es Steve? ¡Profe! ¡Profe! ¡Estrellita lo quiere matar! ¡Eres una pelota! ¡Eres una pelota! ¡Oye! ¡Aja! ¡Lo tengo yo! ¡Oye, dámelo! ¡No, que lo he hecho yo bien! ¡Como hoy ninguno de vosotros ha traído el libro! ¡Os voy a dar una clase de práctica en el campo! ¡Pero, profe! ¡Yo no sé quién es Steve! ¡Quién es Steve! ¡Es función! ¡Que debo que se quiera muera! Ya sabes que estamos en un pueblo de cazadores que hace muy poco una comunidad no premium ha abierto su servidor aquí y que hay un montón de Steve por aquí merodeando y haciendo otras cosas, ¿verdad? ¡Pero que yo no sé quién es Steve! ¡Quién es! ¡No te lo explicas tu papá ni tu mamá! ¡Steve es el ser más peligroso! No tengo padre ni madre, soy huérfano ¡Exacto! Steve es el ser más peligroso del mundo de los monstruos mató a mi padre ¿En serio? ¡Se comió a mi pincha! Tranquilo, que yo te vengaré cariño ¿Te acuerdas? Antes de nada, te lo que he dicho varias cosas sobre Steve, ¿vale? ¡Escuchen al profesor, a ver! Diez cosas sobre Steve Uno Es humano ¡No! ¡Qué asco! Poder modificar cualquier cosa Poder romper cualquier casa y quemar cualquier cosa también ¡Ay, Dios mío! ¡Qué poderoso! Eso da miedo Le gusta matarnos a todos ¡En serio! ¡Odio a los humanos! ¡Qué asco! ¡Tengo mucho miedo! Y el resto ya se me ha olvidado Pero ahora vamos a ir para allá ¡Ahí lo vamos a ver! ¡Polimprobe! ¡Qué mal! ¡Sí! ¡Me creo! ¡Yo no quiero ver a un humano en la primera clase! ¡En fila de a uno! ¡Yo no quiero ver a un humano! ¡Todos en fila de a uno en orden, eh! ¡Me creo! ¡Me creo! ¡Poneos en orden alfabético! El primero que pide por la A y así hacia atrás ¡Mira, mira! ¡Privenka, primera! ¡Están todos! ¿Estáis sordos vosotros dos? Bueno ¡Privenka, el primero! ¡No quiero quedarme con ellos! ¡Tengo miedo! Bueno ¡Todo el mundo en fila, eh! ¡Todo el mundo en fila! ¡No os vayáis a perder! ¡Vámonos! 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 ¡Profesor! ¡Es el mejor! ¡Mejor! ¡Mejor! Os voy a enseñar algo que vuestros padres todavía no lo saben por favor no le digáis nada, ¿vale? ¡Eres un pelota! ¡Vosotros no debéis conocer a los Steve hasta que seáis mayores! ¡Vale! ¡Es que mis padres no lo saben porque están muertos! ¡Me estoy haciendo pipí de vuelta! ¡Ah! ¡No! ¡No te acerques muchos! ¡No te acerques muchos! ¡No te acerques muchos! ¡No te acerques! ¡No te acerques! Hoy vamos a hacer algo que creo que os va a convertir en hombres a todos vosotros a partir de mañana vais a cambiar ¡Hala! ¿Alguno de vosotros ha matado a alguien alguna vez? ¡No! ¡Yo no! ¡No! Pues hoy hoy va a ser el día ¡Veis este cofre! Este cofre tiene un cuchillo ¡Hala! Creo que el pequeño trolino puede llegar a a utilizarlo perfectamente ¡Yo me llamo Lenderman! ¡Esto de aquí! ¡Pues si se llama Lenderman! ¿Por qué le cambias el nombre? ¡Pero profe! ¡El Lendermanino! ¡El Lenderman! ¡No soy Lenderman! ¡Vamos a ver! ¡Predy macho! ¡Hala! ¿Quién de vosotros ¿Quién de vosotros sabe qué armas tiene que utilizar para luchar contra contra el Steve? ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo! ¡Yo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡El arco! ¡El arco si yo! ¡No! ¡Tú eres un creeper! ¿Qué tienes que utilizar tú si eres un creeper? ¡Yo soy un creeper! ¿Qué haces tu padre? ¿Qué hizo tu padre ayer y por mí no lo va a volver a ver? ¡Ven a este pringo! ¡Ven a este pringo! ¡Ven a este pringo! ¡Madre mía! ¡No se ha venido! ¡No se ha venido! ¡No se ha venido! ¡Pero tío! ¿Qué os pasa conmigo? ¡Ya! ¿Os puedo contar una historia que me contaron mis abuelos? ¡Ven a este pringo! ¿No os pasa eso vosotros conmigo? A mí a veces cuando no me coge bien el internet pero por lo demás... ¡A lo mejor no tengo que aprender, ¿no? ¡Claro a lo mejor! Yo te lo voy a enseñar durante el año y te lo voy a enseñar si te portas bien si no te portas bien, no, ¿eh? ¡Ven a este pringo! ¡Ven a este pringo! ¡Ven a este pringo! ¡Ven a este pringo entera, entonces! Bueno, a ver... coge los envenenes coge algo de veneno también, venga aunque ya que no está la araña por aquí puede coger un poquito de veneno de ella ¡Oye! ¡El de los ojos blancos! ¡El de los ojos blancos! ¿Cómo te llamas? Mike, mientras que aprende a utilizar los rayos y demás puede utilizar... ¡Se llama Jero Mike! Pero mi familia no usamos arcos no me gustan los arcos Bueno, pero hasta que aprenda a hacerlo mejor tendrá que hacerlo así Yo ya lo hago bien Tengo una postura muy extraña Yo mato con la mirada A mi me pica el culo Me voy a arrastrar Tengo que aprender a matar con la mirada Profe, te enseño a hacer el pino Pero esta tumbada en el suelo Que no, mira mis pies Esta tumbada Si, no sabes Que si se Arrascate el culo como yo Este arco es muy grande No lo puedo usar Antes de ir a por los steam Vamos a hacer unas cuantas flexiones Para hacer ejercicio Vamos a ponernos todos Mirando hacia la hoguera No os pongáis uno delante de otro Poneros todos al ladito Sin tocaros Y ahora le dais a la tecla C A la de una, a la de dos y a la de tres Vamos a hacerlo cincuenta veces Una, dos, tres Seguimos todos Yo no tengo abrazos No se como me levanto Yo no tengo bracitos No puedo Ay ya me he cansado Tengo un arco Ala que el arco es mas grande que tu Vale ya esta bien Ya esta bien Si me quedo ya no solo Te mataria si fuese mas grande No 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 He sido un chico malo He sido un chico malo Me van a despedir Me van a despedir Me van a despedir Que mal cuidas a tus alumnos Que ha pasado Jeromay Siiii Soy inmortal Si me vete Vuelvo a la vida Después Para vengarme Vamos a saltar por el fuego Bueno que Nos enseña a matar Steve o que Oye Para allá Para allá Paren Paren weiss Madre mía que niños de verdad eh Paren que te tiro huevos Yunga ganga Yunga ganga Guaa 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 Yo castigala Que pesad Mira Como odio a los niños No se calla Como odio a los niños Uuuu Castigo a la hombre Va a empezar Jeromay Venga Mata al primero que esta aqui Vamos Jeromay Pero sus hongas son peligrosos Disparale de Legos Mátalo Mátalo Tu puedes Dale tu puedes Dale De Legos no es capaz de darle Dale pupita Dale pupita No me dan los brazos No te dan Pratico No te dan Pratico Ahí he conseguido tensarlo Uy 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 Que malo Uy 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 Me voy a mojar Hay que hacerlo mejor eh Hay que hacerlo mejor Si no nunca llegara a ser un gero blender Porque vaya a ser un gero blender Eres muy malo No sirve para monstruo Te tiene que acercar más todavía Mira Me lo has abierto tu pringao Vale Vale Déjalo Déjalo Creo que todavía no te has preparado Suspendido En la próxima que lo haces te dejaré que termine tu trabajo Suspendelo Vamos a ver Siguiente Va a ser Casimocho que ha sido el segundo que más bueno que ha sido Freddy Mocho que no te inventes los nombres profe Se llama Freddy Freddy Mocho venga Le tiro con pociones Cuidado 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 Que eso hace mucho pico Hola 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 Que pringao En el fuego Me quemo Me quemo Corre Corre El fuego te cura Ya me curé Ya me curé Ya me curé Ya me curé Muy bien Bien Lo maté Ahora vas a darle con la carne Con la carne Dale 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 ¿Qué hace? No sale Oh Hola Corre Corre Cuidado Cierra O lo Tu ya has sub31 Tu ya tuviste tu oportunidad Te parentes Va a ser Slenderman ¡Oh! ¡Bieeen! Venga, el del malino va a matar a este. ¿Cómo lo va a matar? ¿Con el cuchillo? ¡Venga! ¡Es más grande que yo el cuchillo! ¡No! ¡Me enojo! ¡Oye, está dentro de noche ya! ¡Ah! ¡Toma, Steve! ¡Toma! 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 ¡No me estoy seguido! ¡Tengo un 10, tengo un 10! ¡Tengo un 10, profe! ¡Sí! ¡Oh! ¡Muy buen alumno! ¡Un 10! ¡Y por último, le toca a Kripenka! ¡Kripenka! ¡Bye! ¡Ada! ¡Cripenka! ¡Uyuyuyuyuy! ¡Yo me aparto, yo me aparto! Ay, ay, ay... ¡Quidado! ¡Ana, me deja! ¡Ya! ¡No! ¡No GO! ¡Qué haces! ¡Ay dios mío! ¡Matalo, matalo! ¡Ay profesor! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡ ahh! ¡Profesor, profesor, matalo, por favor! ¡Qué haces! No, somos peligrosos ¡Eso somos peligrosos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ronda, explótalo ya, explótalo ya! ¡No lo explotes! ¡Tengo mucho miedo, tengo miedo! ¡No lo explotes! ¡Matarlo, matarlo! ¡Pero vayas con la chica! ¡Ale, ale! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, ha hecho, ha hecho! ¡Ha muerto! ¡Hala, lo que he liado! ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora quién va a arreglar este desorden? Yo quería tumbarme ahí En el texto junto al árbol Kripenka La has liado, Kripenka Ya es hora de irme a mi casa Estoy deseando irme a mi casa Vamos a volver a la clase Quiero irme a casa Vámonos Mi mami se va a preocupar Ahora que justo hace buen tiempo nos tenemos que volver a clase Todos de fila ¿Con el buen tiempo que hace? Me encanta la lluvia y los truenos Ahora vais a salir En el momento del día Vamos a ver Voy a pasar lista, ¿vale? Pasa lista Kripenka Aquí, presente Slenderman Slenderman aquí, presente Madre mía, que estamos lentitos Es que me quiero irme a mi casa No estoy pensando en otras cosas Pero Belenito, está por aquí Pretérito plus cuan perfecto Pero dilo Pretérito plus cuan perfecto Esto es un chico muy raro, eh Es muy raro ¿De qué va este? El pequeño Freddy Pretense ¿Es Freddy mucho? Presente Presente Vale, bien Más o menos, más o menos Lo aprenderás Y el Enderman no vino a la clase Veo que Enderman Y el pequeño Blaine Están también por ahí No les gusta el agua Chicos La clase finalizada Ya puede salir Hasta luego Adiós 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 Adiós